¿Por qué consideras que la Segunda Guerra Mundial despierta tanto interés por parte del público que mayoritariamente se interesa por la historia? Y luego también una doble pregunta dentro de esa, si consideras que todavía sigue habiendo muchos misterios, muchos enigmas, mucha propaganda dentro de la Segunda Guerra Mundial, que a grosso modo es la que llega a la población de forma generalizada. Vamos a ver, yo creo que el conflicto bélico que representó la Segunda Guerra Mundial, creo que a nivel que tuvo, yo creo que no ha sido igualado en la historia. Lo que se llevó a mover en ese momento fue brutal y eso de alguna forma nos ha marcado hasta el día de hoy e incluso nos marcará durante muchos años más. Entonces, sigue siendo vigente, es un tema que entiendo que a la gente le interese como me ha interesado a mí siempre. Entonces, yo creo que es de tal magnitud que, repito, ha habido el Imperio Romano, los Egipcios, han habido los griegos, los persas, etcétera, pero hasta este nivel de conflicto yo creo que no, vamos, yo no tengo constancia de otro conflicto igual. Bueno, hay grandes batallas, como fue Troya, etcétera, pero yo no conozco otro conflicto igual. Por eso me ha interesado a mí mucho y repito, lo que le ha interesado también a muchos autores y a mucha gente normal y corriente que ha seguido la historia y le interesa. De hecho, y esto lo comentaba con mi mujer, no hay semana, no hay semana que en los medios digitales no haya alguna noticia sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, sobre tal, sobre cual. O sea, sigue estando en el que han pasado 80 años y seguimos hablando de ello como si nada. Entonces, claro que tiene presente, ¿no? Claro que tiene presente. Y en cuanto a tu segunda pregunta, a ver, yo creo que hay muchos episodios que no están explicados o por lo menos se han explicado de una forma que no es la correcta, ya sea de forma interesada o por error. Yo no quiero decir ni una cosa ni la otra, pero han podido pasar ambas en un momento determinado. Entonces, yo creo que el conflicto, digamos, generó tantas situaciones tan diversas y tan diferentes que yo creo que, incluso secretas, por supuesto, que no se han desvelado o se han desvelado más, sencillamente. Entonces, yo en mi caso, y volviendo a los libros que tú comentabas antes, lo que he intentado hacer es una especie de recogida de todos aquellos temas que a día de hoy no están cubiertos ni por literatura, ni por artículos, ni por nada. O sea, a veces se habla de algún tema de estos, pero vamos, es muy superficial y siempre repitiendo la misma cantinela, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por descubrir todavía. O sea, yo he hecho una parte ínfima de lo que queda por ahí flotando todavía. O sea, imagínate.